Reggaeton, don, don, la música que suena a DJ Bom, bom, bom El disco que tú quieras, fauna de Chankey o de Don, de Go Calderón Pa' perder la noche en el día Si ma' sin goler, dice ni un buen es que te Pa' un de nadie, a ni un buen es que te Langa, bye, yo to' mi dicha, no me tiran un cabelé Perreo, 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 con un dambocito prende el deseo Me estoy buscando con tu meneo Rumba no es rumba si no hay perreo Perreo, 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 con reggaeton se prende el deseo Me estoy jugando con tu meneo Rumba no es rumba si no hay perreo Chichi, chichi, chikondi chanda Chiri monga chipote Soy mene chaneo Chancara, bosancara Chiri monga chipote Mamacabi walene Mamacabi walene Mamacabi walene Mamacabi walene Cuando en la discoteca el DJ temperreo Toma' lena' se suelta y comienza el meneo Compiten entre ellas como si hubiera un trofeo Me vuelvo loco con los buris que yo veo En posesión de guayeteo, causando deseo La baby se menea y tiene un swing que no lo creo Pone a rezar y a pedirle adiós a cualquiera teo La gente pide, no hay perreo Chimitiria, chipondi changa Chilimunga chipute Zaline nyesa neyo Chankala, aposangala Chilimunga chipute Pamukazi wa mene Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mukazi wa mene Na pesa mo chikondi mukazi wa mene Na vela mo kunzuna mukatundu ya mene Na pesa mo chikondi mukazi wa mene Na vela mo kunzuna mukazi wa mene Oh, oh, oh Yeah, yeah, ay Oh, 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 oh Reggaeton, ton, ton, ton La música que suena DJ Boom, boom, boom El disco que tú quieras Con una de Chanky o de Don Deco Calderón Pa' verga' la noche entera Reggaeton, ton, ton, ton La música que suena DJ Boom, boom, boom El disco que tú quieras Con una de Chanky o de Don Deco Calderón Pa' verga' la noche entera Como una de Ozuna, Bad Bunny, Juanuel Pa' escuchar la nueva Un W y Jantel Hacen que la nena se mueva Que se siente el perreo, perreo, perreo Con un dambocito prende el deseo Me estoy juzgando con tu meneo Rumba, no es rumba, si no hay perreo Perreo, perreo, perreo Con reggaeton se prende el deseo Me estoy juzgando con tu meneo Rumba, no es rumba, si no hay perreo Me estoy juzgando con tu meneo Se me desce, leo, tan cala, após tan cala Y le mangas y pute, y vamos a casa y va a vender Oh, 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 vamos a casa y va a vender Oh, 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 oh